Mire, yo se los dije hace algún rato, ustedes conocen cuál ha sido reiteradamente la posición de la Procuraduría, una posición en defensa de los derechos prevalentes del niño, que tiene un derecho a tener papá y tener mamá. Es indudable que allá hay una decisión, yo no la conozco, pero me dicen, ustedes me acaban de informar, es una decisión proferida por la Corte Constitucional, que tiene plenos efectos jurídicos, pero que personalmente yo no estoy de acuerdo con dicha decisión, creo que allí se resultaron afectados los derechos prevalentes de los niños, privilegiando los derechos de la pareja homosexual, pero es indudable que es una decisión judicial, que como les referí tiene plenos efectos jurídicos, pero usted me pregunta por el criterio que yo tengo frente a ello, yo no estoy de acuerdo y creo que acá resultaron afectados los derechos prevalentes de los niños.